Tu vales ya perseguir, tu bote de ajeno fuera Propiedad privada guare, no vale ya en ese rato Porque mi banco sagrado, hay por allá respetar Hoy me ha ejemplorado, pereza en el yanqui cuera Vaya que no hay pota y te va, no llega el jube y este Y va hijo ama el, que hay pota en valla ajeno Y libre a por lo menos, que estarás a coír Esta vez concha esa, su consejo y ella vuelva Voy por esta peima de Cuba, tu y chao y equivoca O humita o cambia, pete y mosca y virale Propiedad privada guare, en el jube o cambia sen Música Da y pota y ven de poche, se nivelo amigos cuera Y hay cuña nema ente, esta ella y pa' aiste Y en el jardín peguare, ya nema ete te va Y ante votu y pa' aiste, vando vale, coña porque Música 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 Playa ya po' mi bai' por ara' sabaya Pu' ta ta' haga' mi Goyane Ayer es pelibón de breja'e mita' Se colla'e tamar'o mo'pumu' Con secura'e vea'e mi yelta'o pa' por ahí Te llané mora'i juu' Lombo ya rumín de cosé Ani na' se vuelo via' Ay coro' geyata' Ayer es el indecosé Ara' ca' emma' ese Ay con de vero cambiata Se colla'e juu' parama Se bájate un Derejé Ni mis chicos na' pensai De pochita' haba' cuere Aunque pensándolo bien A él debe razón A él y en el corazón A él se desubicado A él debe ser demasiado A él debe perdón Música Se con de vero hay juu' Panaje a ir o perder Upeba ayer ure' Y él llene perdón Con todo el corazón La hipoteca'e con de po' se Romoyaru mi ahuere' Ay río paña' de amor Música 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 Se ilungo'e mi ponaité Ejo, ejo ese güí Música Asa putas año mi Cabra'o y cojan wa Abla'o a tres más Te hay co'peño ni ver Andere, se de hoy de Hasa putas año mi Andere, se de hoy de Hasa putas año mi Mueve tiempo picose, amigare coveta Sin negociare oitema, España pese de bien Hoy me nejo voy a irte, y ni lo mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Bande a caosar el putume, sea año mío hay cove Acerca hago el putume, sea año mío hay cove Ahora la voy a irte a desconfiar Hago todo el putume, sea año, el land Siguagreo, sea año mío hay coge Llevan debe, ne pone en hue, pero vengo a viajar Igual o hay juan, hay te bebe Nacemos pocho y cuento valletá Se corazón mimea, toire y cobe Se mora en jume, viaja ni de duda Dejo su esperanza y un de cojero Con los brazos abiertos se enojaron Ni pucubero de saños pandemia No lo cambia y ser en el cola se amó Música 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 Un mío afundaba el juez, el finado no valoy Añatana se jara, o peba en mi lejón Señora del gran valor, o a la indétero y cobeba Oye, familia cuera, murillo pedito a Luis O a la genemita, secundino jagundio Inmaculado gatito, modesto asunción En esta humilde canción, hay contando llego a Peja mi bopona, apere con mucho valor Margarita, María Flora, Abey y María Esther Cuña cuera, yo he inspiré en San Jaco y Guabeí Orgulloso añe sentir, en el que se mando a A mi floreza, mi bopona, apere con mucho valor Oye, hoy me San Diego Salina, Abey y Vida Gracia A Eusebio Martínez, tu imba, que quiero viajar A hipotarse, perdona, a Diego y César Ángel Sabe ir como humano, y que a tu haya equivocado Oye, María Constancia Casanoa Oye, María Constancia Casanoa Oye, tú sí Catequita, que voy a hacer vida Y ven, 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 ven O a la genemita, con mi casa no va afuera Se un mi bañe a Cacuaba, a trabajo se lo mejé Imba de por a gente lo ve, la catejo imba de ver Sando allá que yo puedo, y en el de gente que a tu eté La licandio a porfío, audilo mi baño hermano A mi rey sobre y no cuera, el ruido así es a ver Se piensa que despedir, ven, 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 ven A mi o cuera, San Jaco y Guay, no hay más A la selección a cumplir Basilia Arias, Anombramita Añato y mi voz en Baracá La flor fragante y agua ronina Cuña joreba, se quere guá Ayomae, Japucabe, miro Estrella el querebo y serupiri Jalaeñe, eca, to'a, en un miro Se corazón, yo yupi, piri Linda morocha, se marea Se suerte, te ve el poe Ropea, yaya, yuruga, sucape, malapay Que tú no vas a ir, supe Debe guaramin de coina Ay, come, nere a cobe Voy a coge a metum Se bobuya, carambe, ni rea Y me lo cava, ojo, en el calupu Yo se la de un mil conmigo, esta, y ca, to'a, en un teja, y po'i, asú Muy turraba, en mi sanguía, babera Upe, se un mil, moro, chayu Ape, de mí, de amo, me gusta Ya pe, guama, se po'a, ja Y por ahí te vaya, guaronina Pa' si la aria se me a casar Música Seferino, delarejo, caria, y maranatuba Folclorista, hoja, yjuba Y por ahí amó, mehú El bosque, peo, huerú Ume y coro, sire, cuera Mi anima, este, este, va Ese a ella, en tu Música Eta, o, indira, yjuba Mú, 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 rú, a, hui, guava Yande, polka, paraguaya Era, jare, te, no, ne O, ue, a, yande, llave Yande, su, yande, lo, cuera Yande, pa, este, este, va O, ue, a, o, hendru, llave Música Andere, a, to, ye, guá Folclorista, ra, y, ju, gá Se, pe, y, sal, a, no, mojera Tupame, ay, e, bu, re, ba, e, i, co, be, bu, guá Música Sermano, to, pa, ye, u, ma, bu, ca, ni, bar, que, su, vi Cu, gui, gui, a, ca, pu, tam, mi Que, ta, y, te, ha, se, ja, hué Ot, pa, anda, ye, se Ya, o, ba, no, ta, ya, ve, ma No, pu, a, ve, hipo, ta, y, te, ma O, ue, ra, y, mi, pon, a, y, te La, i, hui, ra, o, ca, ni, a, ya E, ta, ma, spota, hueru Huira, hija, huira, hua, su Maba, be, pe, no, javi, hui Ni, ocho, di, as, no, huere, coi Huera, e, o, cambia, ye, ma Ya, en, para, i, jue, tere, ma Es, co, de, a, ando, yu, hui Música Menos mal con las hermanas Ot, pa, ye, vi, re, huira Hay, de, te, ya, ve, y, taro, va A, se, ja, en, te, o, y, co A, ni, mora, e, o, ho O, ya, po, ca, ese, prueba A, dire, to, la, pe, vera I, huira, le, na, po, no Música Co, a, bebe, las hermanas O, y, co, a, no, le, huira O, pu, a, ye, el, ha, ma I, ma, wa, e, sa, bebe I, ca, tu, co, a, huirine O, cu, a, ma, las, en, bares Ma, ni, vela, ho, e, llante O, u, ra, y, mi, pon, a, y, te Tiempo por re boña O, ya, ni, cambie, a, pa, le, gusto Ya, cambie, a, pa U, ma, te, cunde, co, se, gusta, mi, co, a, na A, ca, se, de, guara A, ca, se, pa, ro, a, ca, se, an, e, lo, ta, nie, de, gante De, guasa, su, me, bo, guapa O, me, de, premio Cualquier regalo, re, lo, de, pu Cualquier regalo, re, lo, de, guapa Haga hasta pa' colar de conmigo, a ni un beso, a ni un mago Cogas la cara, se consoló, autopóname, se vuelo ya Se lo carga la maca, tú la salgo, con buenos días se saluda Beso guajero, ave la pama, remera, tenza pa' tu pona Cadena millo, se veo yo guama, se cargo y te deja el lupona Queta se amigo, hanga guarano, hay tu cerveza, a llego hasta O por andumano, je pa' bingo, te la pa' plata, bebo, bebo Apuca y tente, cuamo a sabo, mina de oro, coxareco Aca pizona, yucu de maba, se suerte te, bebo, te boco Pedu pamaco, se contento, se poaja, peinamo el agua Peñamo y que alguien campaña, peca, aca peneura Don el pío, casa no, acuimba, eh, ay, te te va Ajé, no hay mitad, cojera, to' igua, entero, y te Ajá, mamón, veu se, muy que un mi, ape, cuere Mamá y te va, to' igua, min, ba, en esa guapa, ajé Ajé, la hipundo fuerte, caballo, ay, yeico Ajé, la la envíe, escoña, gobe, sin de Rivero La laguna, Cristo Rey, peore, to' la hipolección La madera se camba, o peba, o pepa, o cuida 15 de mayo de 2002, San Jacué, o bien se va a escuel O se guía en Guajapé, oñepu y rumbafó En la estancia se lo voy, un papo de personal Y por ser guapo y honesto, ni ascender de capatán Por esa cosa de la vida, 13 años propios yo sé En la estancia, flor de mayo, de mayor robo, ojo y que Oye, ay, jua, ñete, té, y responsable, ay, ño, honesto Ape, y su niña, Julia Rubo, ojo basada, siempre y su fe Música En la estancia, itaruma, alto, paraguay, peye A mi chener, que, uu, peguillo, peón, bebe Con el pío, cazano, ando y cua, ay, taca de uu Música Hoy ya te dejo, mujer amada Hoy ya te dejo, mujer amada, tajayel, desañoreí Falsa promesa que me jurabas, peinaco, ana, opareí Yo me retiro calladamente Yo me retiro calladamente Por su estrellita ayer Solo te digo sinceramente, tajayel, amada, tajayel Música 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 Toda la deuda de tu cariño Ya sin defecto, maopuita Tu vida entrego yo al destino A el cuano y a poberá Si me engañaste no te maldigo A tiempo, mi detalle Mi desengaño será el olvido tan genio Mi desemae Música Música A ella mitad se le coge Hay coreíma que voy a pere Si se le llaman o tapo el cuepe Cuñata y hay juguase A lo más gente debo tu mina Se y tajare como un no pupe Hoy coberan en mi ve toru Pero voy a mi guaname en mi ve Música Ese corazón me llandé Con tu mirada una herida Por causa acido y con vagina Maese ahí te pagaron algo La lluvia y maconcelona Pa' están de ver en tu mina Si ya eres más de celina Ya otro ahí te mareja y jugá Música O permitiros el corazón Pa' están de ver en tu mina Adiós de ver en tu mina De perón de la Se hay juguema Ya que está y tema Se quebrantá Se hay gilandera y jujá Ya hay más y tema Pesa y coma La sejean A la verdad No hay que Se hay gilandera y jujá Cerecodia Uamanoro y cojamua Otro yorupe y cotullera Naikoricene de Yohajá Aeta neve acueteo Se corazone como recuerdo Adiós el lina cero El día No lo felicitaban de derramo Cierro a agüero, joven, guispe, negra, enviapó Ni de guaraní me en neve saludaba Como pines más bañan el corazón Enteroveteo a folclorista Cuerame de ramo Cierro a agüero, joven, guispe, negra, enviapó Cagamor, penere, desampaba Oñe, acero, mi coro, xire Y por ahí tere Ine programación Cucay, duja, pepe, jare, vete Upesar, un piro Felicitabu, cose, maite Inde, de amo, mua, que Felicitaciones de derramo Cierro a agüero, joven, guispe, negra, vete Peñane, idio, mañanemo Pidiva, dulce, guaraní, mereñe, ella, re Felicitaciones de derramo Cierro a peiza, mojera, cose, puraje Yane, patrón, cuera, cana, nueve Gua, peñaje, duca, miña, ne cura, que Entero, vete La folclorista, cuera Ore, orgulloso, bandere, jefe Compate, ota, cuera Teta, amore Hoy, menio, we, andere, say, a ver Y por ahí tere Ine programación Cucay, duja, pepe, jare, vete Lleguar, aní, me ore, saludaba Oh, nie, a suami, coro, shiré Oh, nie, a suami, coro, shiré Cerejeco, oye Eipo, cuñacero Cerejeco, A, B, I, Aipo, sombrero Pero se solo a E, un simple arriero Y me gusta recorrer el mundo entero Música Serayju, ya es la mujer del carpintero Será Iju, la mujer del panadero Será Iju, la mujer del asadero Será Iju, la mujer del mercadero Serenoima, la novia de mi compadre Serenoima, la novia de mi patrón Sofer, cuera, catunda, cereza, seis Daya y poichita, cuera, sereno Daipotain, teco, abate, güero, vián Cuña, acero, oye, ero, cereje Tuiza, ajay, sante, cose, ayala, va Serenoite, cuera, cuña, de alas